En Río Cuarto, campaña solidaria. El Centro Educativo Terapéutico Calén organiza una campaña para recabar abrigos para los que menos tienen. La iniciativa surgió de los propios alumnos del lugar que brindan talleres para personas con discapacidad. Lo recaudado será entregado a copas de leche y comedores comunitarios de la ciudad. La colecta se llevará a cabo durante todo el mes de junio. A nivel provincial, lluvias intensas. El gobierno de Córdoba dispuso el estado de emergencia agropecuaria para unas 200.000 hectáreas afectadas por las precipitaciones en los últimos meses. La medida, con vigencia desde el 1 de mayo anterior, por supuesto, y hasta el 31 de diciembre próximo comprende actividades agrícolas, ganaderas, tamberas, apícolas y frutihortícolas. A nivel nacional, Loma Negra, la principal cementera del país, hoy en manos de Camargo Correa, anunció que inició el proceso de cierre de su planta de Barker en el partido bonaerense de Benito Juárez, tras la imposibilidad de lograr un acuerdo con el gremio local para mantenerla funcionando de forma parcial. En el corto plazo iniciarán los trámites para el cierre definitivo. Allí 140 trabajadores quedarán en la calle.